Yo la verdad me siento un estafador, me siento un tipo que se dedica a robar, un tipo que llorea todos los lunes diciendo exactamente lo mismo. Y me encantaría que fuera distinto, me encantaría todos los lunes venir acá y decir cosas distintas, pero la verdad es que Martín de Michelis no colabora. Martín de Michelis no ayuda y continúa cometiendo los mismos errores de siempre. Los errores que señalo acá todos los lunes y que me canso de marcar. Y la verdad es que ya ni sé qué pensar. Yo el otro día lo puse en Twitter, puse ya ni sé qué pensar y algunos me acusaban de tibio, pero la verdad es que realmente ya no sé qué pensar de Michelis porque es un tipo que perjudica mucho a River con lo que hace desde el banco. Lo decía recién, River juega un partido, de Michelis juega otro. Cuando ves que River necesita algo, de Michelis pone otra cosa totalmente distinta. Cuando River tiene que conservar el resultado por la mínima, por ejemplo, de Michelis pone muchos defensores. Cuando River tiene que ir a buscar la ventaja o empatar el partido, de Michelis pone muchos delanteros. Y esto es lo que pasa desde el año pasado, porque no es que le estamos criticando a de Michelis esto desde que empezó a perder. De Michelis erra con los cambios desde que llevó a River. El año pasado creo que tuvo 6 o 7 partidos en los que vos decís, bueno, acá se retó con los cambios. En la bombonera, con transporte en cristal de local, contra Fluminense, un partido con Banfield que River ganó 4-1. Poco para destacar. Poco para destacar en cuanto a los cambios, porque además en la Liga Profesional 2023, que River sale campeón, muchos de los cambios que hizo mal de Michelis quedaron en el olvido porque River arrasaba, arrasaba principalmente de local, y los cambios que hacía mal de Michelis quedaban un poco atrás y un poco apagados por el resultado, lo cual está perfecto, porque en definitiva nosotros somos hinchas de River y decimos, bueno, esto está mal, hay que corregirlo, pero mientras River gana, nosotros queremos festejarlo y queremos no estar sobreanalizando todo, especialmente cuando River gana y juega bien, como el año pasado cuando jugaba de local. Pero bueno, la verdad es que de Michelis es un tipo que repite mucho un patrón que es, cuando llega el partido hay dos variantes, o acierta con el planteo inicial o erra el planteo inicial y después lo que pasa en el partido son parte de esas dos variantes también. Si acierta con el planteo inicial, lo más probable es que lo arruine con cambios. Si erra con el planteo inicial, lo más probable es que con los cambios no pueda mejorarlo. Esas son dos variantes que tiene de Michelis. A veces le puede salir bien, esto no es ganar o perder, esto es acertar con los cambios, con la lectura del partido, la previa y en el durante. Después puede ganar, obviamente que con el planteo inicial puede ganar el partido y después ganar con los cambios, arruinar su planteo y terminar ganándolo. Les pongo un ejemplo, Talleres, el año pasado, vino al Monumental, River le ganó 1-0, River había jugado bien y cuando hizo los cambios de Michelis empezó a jugar mucho peor, puso línea de 5 como el sábado y terminó jugando mal, pero terminó ganando. O sea, son cosas del fútbol, ¿no? Y este sábado pasó lo mismo, este sábado Martín de Michelis volvió a arruinar su buen planteo inicial con los cambios que hizo y esa es la primera anotación que tenemos en la libreta de este partido, de este análisis que hacemos de River Talleres. De Michelis arruinó su buen planteo inicial con los cambios que hizo. River la verdad es que jugó un buen primer tiempo. Yo el partido lo vi dos veces y puedo asegurar que River jugó un buen primer tiempo. No fue arrollador lo de River, no lo pasó por encima Talleres, pero fue un equipo ordenado, prolijo, paciente y que iba buscando los caminos al gol, tocando la pelota y asociándose sin desesperarse, sin apurarse. Eso fue los primeros 20 minutos que River estuvo muy bien parado, cubrió bien los espacios. Yo creo que tiene bastante que ver con el doble 5 y hizo que Talleres dependiera de alguna genialidad de Bota, porque lo que se resentía River era algunas jugadas en las que Bota desequilibraba y Villagra no llegaba a tiempo a marcar, pero era parte del desgaste. Yo creo que River se defendió muy bien replegado, un equipo que se defendió bien en el repliegue, algo que le cuesta mucho a River, y que mordió cuando tenía que morder. Fue a apretar cuando tenía que apretar. Talleres regalaba la pelota por momentos y River estaba ahí bien parado para recuperar la pelota. Después, obviamente que le costaron las transiciones defensivas, ahí River le costó bastante. Pero la verdad es que Talleres tuvo 10 minutos entre los 20 y los 30, en los cuales creció un poco más, pero después River lo neutralizó, lo controló bastante bien. Y mientras River era un equipo que quizás no tenía tanta explosión en el ataque, fue efectivo con los dos goles que hizo. Además, tenía bastante profundidad, tuvo muchas chances, y bueno, metió dos goles con bastante ayuda del rival, el gol de Solari con ayuda de Herrera y el gol de Borja. Borja aparece solo en el área, pero Nacho y Barco manejan bien un córner que muestra que River estaba bien, estaba paciente, estaba manejando bien los tiempos del partido. Yo creo que el gran problema es que en los primeros 20 minutos del segundo tiempo, River perdió profundidad. Porque en la mitad de la cancha tenías a Nacho, tenías a Barco y tenías a Solari, adelante del doble 5 y de 9 Borja. Entonces, en esos 20 minutos del primer tiempo, fueron parecidos para mí, del segundo tiempo, perdón, fueron parecidos al primer tiempo, la dinámica del primer tiempo, River controlando, teniendo el control del partido, no el dominio, sino el control, tener la pelota, ser paciente, llegar al arco con toques. Y ahí en el primer tiempo tenía profundidad, en el segundo tiempo la empezó a perder. Y ahí empezó a caer River, y ahí es cuando River necesitaba cambios, necesitaba que entrara, por ejemplo, Mastantuono, que entrara Echeverry, cambiar la dinámica de mitad de la cancha, porque el equipo se estaba quedando corto. ¿Y qué hizo de Michelis? Saca a Solari, que Solari estaba lastimado desde el minuto 22 del primer tiempo, sale en el minuto 22 del segundo tiempo, o sea, pasó una hora entre que Solari se lastimó, y realmente repercutió en su juego, porque tuvo una jugada que hizo una pared con Bocelli, pero después realmente no hizo mucho, Solari desde que tuvo el golpe, y en ese momento de Michelis lo saca. Saca a Solari, pone a Colidio. Bárbaro, perfecto. Un cambio que no tendría que haber hecho, porque, o sea, que lo tendría que haber hecho antes del partido, porque sacó a Colidio, que fue el mejor jugador contra Boca, y puso a Solari. Una cosa totalmente inexplicable, finalmente le sale bien en el primer tiempo, pero la verdad es que se llama mucho la atención, y esto ya lo hemos comentado la vez pasada, de que Michelis gestiona mal los minutos de los jugadores. ¿Por qué le sacas a Colidio si fue el mejor contra Boca? Con amplia diferencia. Y en el segundo tiempo, mientras entra Colidio por Solari, sale también Villagra, Rodrigo Villagra, sale, y uno dice, bueno, sale Villagra, ¿quién va a entrar? Un 5. En realidad la información que teníamos era que entraba Herrera, entonces decimos, bueno, va a salir Bocelli, o va a salir Paulo Díaz, que estaba lastimado también, y va a ponerlo a Bocelli desde Central y a Herrera de 4. No, 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 no. Sale Villagra, entra Herrera. Sale un 5, entra un 4. Tal vez se confundió, porque vieron que creo que en España el 4 se refiere al que juega del medio centro, y el 5 creo que es el lateral derecho, como que está invertido. Y en Alemania el 6 es el número 5. Entonces capaz que se confundió, porque, no sé, algo debe haber pensado. Y ahí cambia el partido. Ese es el punto de inflexión del partido. Ya estaba 2 a 1, pero el descuento de Talleres fue por una genialidad de Bota. Después, bueno, Bocelli pierde la posición con Ramón Sosa, pero es una genialidad de Bota. Ustedes vuelvan a ver la jugada que hace Bota en el gol, y está muy cerca a la mitad de la cancha y pone una bocha impresionante. Encima ya estaba mal físicamente Bota. A los pocos minutos se sale del equipo. Bueno, el partido estaba más o menos parecido. River lo estaba controlando. Talleres se venía, tenía más actividad, más intensidad, pero la verdad es que no lo superaba. Y descuenta por una genialidad de Bota. River no necesitaba defenderse porque se le venían encima. River necesitaba refrescar la mitad de la cancha. ¿Qué hace de Michelis? Pone un lateral, mantiene los tres centrales. Es decir, Bocelli, Pires y Paulo Díaz, deja a Enzo Díaz, y arma un 5-1-2-2. No sé si lo tenemos, Nacho, ahí, la evolución de las formaciones de River. Porque acá es cuando cambia el partido. Acá cambia el partido porque River lo deja venir a Talleres y Talleres termina empatando por eso. No hubo una gran evolución de Talleres en el juego. Simplemente Talleres encontró con que River no le ofrecía resistencia. Talleres no encontró resistencia en River. Porque de Michelis armó una formación completamente insólita. Tenemos ahí, Nacho, cuando puedas, capaz que te tiré un ladrillazo y no te lo esperabas, tenemos la evolución de las formaciones. Tenemos del minuto 0 al minuto 70, del minuto 70 al 75, del 75 al 80 y del 80 al 90. La verdad es que lo que hace de Michelis es insólito. Ahí lo tenemos. Arranca el equipo con Villagra y Aliendro a la mitad de la cancha. Ese equipo que te ocupa bien los espacios, que te defiende bien replegado, que te achica muy bien, que sabe dónde cortar, que tiene un Bocelli que está actuando en zonas altas. Bien, bárbaro. Ese equipo, 2-0. En realidad 2-1. 2-1 hasta el minuto 70. Y ahí cambia la composición del equipo. Miren lo que es esa formación, la segunda formación, que es entre el minuto 70 y el minuto 75. Tenés una línea de tres con Bocelli, Pires, Pablo Díaz, Herrera y Enzo proyectados, Aliendro de 5. Nadie entiende por qué, porque la verdad es que no estaba Aliendro para jugar de 5 y estaba haciéndolo bastante bien. De hecho, lo recuperó Aliendro y más tarde vamos a hablar de eso. Barco y Nacho compartiendo el eje del frente de ataque y arriba Borja y Colidio. Minuto 75. Se mantiene la estructura y entra Craneviter por Aliendro. Se mantiene lo mismo y a partir de acá, River no generó juego. River no generó juego. Claro, ahí estaba amonestado. Salió porque estaba amonestado Aliendro, le pone Craneviter. A partir de ahí, River no generó nada. ¿Qué generó River? Nada. No generó juego. Le faltaba profundidad y lo que hizo de Micheli fue partir al equipo. Insólito. O sea, es realmente insólito. River necesitaba juego en la mitad de la cancha. Se estaba quedando corto porque Nacho estaba ya resentido físicamente. Bueno, Nacho jugó muchísimo este semestre. Barco es un jugador que no tiene tanta autosuficiencia. Es un jugador que puede hacer funcionar una maquinaria pero no es un jugador que la agarra y corre y mete el gol. Y tenés un colillo que te ayuda bastante pero vos necesitás conectar la mitad de la cancha con el 9, con Borja. Y esto hizo de Micheli. Partió al equipo completamente. Después, ahí tenemos de vuelta, Nacho, por favor, la formación. En el minuto 80, el minuto 90 terminó con Armani, Herrera, Bocelli, Pires, David Martínez que entró por Pablo Díaz lesionado, Enzo Díaz, Craneviter de 5 y arriba Barco Echeverri y Borja y Colidio. Bueno, así terminó el partido River. Un equipo absolutamente partido, partido en dos. No tenía conexión River, no tenía cohesión el equipo y por eso lo termina empatando talleres. Yo la verdad es que me da bronca porque no es que River ya cuatro partidos empatados al hilo uno fue 0 a 0 otro fue con Banfield que River empieza perdiendo y lo empata otro fue con Boca que empieza ganando 1 a 0 y se lo empatan y el sábado empezó ganando 2 a 0 y se lo empataron. Eso es lo que más bronca me da. Que no es que el rival te recontra superó y te empató porque te vino por todos lados. El rival te empató porque tu técnico hizo mal las cosas, porque Demichelis hizo mal las cosas y eso es lo que más bronca me da. Es un tipo que está pegándose tiros en los pies. Eso me da muchísima bronca. Que no es que te lo empatan porque el otro equipo tenía un jugadorazo vota ya estaba afuera cuando empata talleres. Está bien, puso el descuento. Fue una buena jugada de vota el descuento. Entonces, eso es lo que más bronca me da. Que Demichelis arruina sus planteos que habían salido bien, habían salido bien y lo arruina con los cambios. Algo que no es nuevo. Lamentablemente no es nuevo. Quiso que Herrera cumpla la función de Solari. rarísimo. Realmente es muy raro lo que hizo Demichelis. Y además, vamos a decir algo. La estructura de mitad de cancha para adelante era muy parecida al partido con Boca. Sacando que estaba Borja y sacando que el 5 era Craneviter y no Villagra. Pero River tenía Craneviter, Echeverry, Barco, Colidio y Borja. La diferencia es que en vez de tener adelante del 5 4 jugadores los tenías atrás porque estaban con unidad de 5. Entonces, bueno, nada, eso es lo que más bronca da. River tiene un buen plantel. River tiene muchas variantes. Tiene jugadores muy distintos de mitad de cancha para adelante y el técnico no sabe gestionarlos. Voy a usar terminología actual, terminología de estos tiempos. De Michelis, Martín de Michelis no la ve. Martín de Michelis no la ve cuadrada, no sabe qué hacer, no sabe hacer los cambios, a veces se equivoca con el equipo, el otro día acertó, después se equivocó con los cambios, a veces erra con el equipo, después hace mal los cambios también y arruina todo. De Michelis hoy por hoy no la ve. Ojalá que me equivoque yo, ojalá me equivoque yo. La verdad es que por ahora venimos marcando muchas cosas que se repiten hace tiempo, no este año ni siquiera el semestre pasado, hace tiempo que se vienen repitiendo muchas cosas de Michelis. Tenemos algunas claves más que no son todas malas noticias, yo creo que el partido del otro día dejó bastante en claro que hay que recuperar a Aliendro. Aliendro jugó un buen partido, volvió a tener algo similar a su nivel del año pasado, no te digo que volvió a ser el mismo del año pasado porque es una exageración, pero jugó bastante bien, bastante bien, el primer tiempo de Aliendro fue muy bueno y Villagra también jugó un gran partido, su segundo partido como titular en River y para mí que el doble 5 es este, este es el doble 5 que hay que consolidar, Villagra de 5 Aliendro por derecha, la verdad que Villagra trabajó muy bien, bien ubicado siempre, tuvo algo de tiempo sin pelota en el primer tiempo, pero siempre manejando bien los tiempos, tiene un repertorio muy amplio de recursos para jugar en corto y hubo una jugada que él juega con Barco, Barco se la devuelve y él hace un pase largo, sabe cómo encontrar los espacios juntándose con los compañeros y Aliendro recuperó un poco el criterio que le estaba faltando y la efectividad de pases, yo creo que se sintió más cómodo por estar jugando por derecha porque venía jugando siempre por izquierda y eso lo limitaba mucho a que siempre se la terminara abriendo a Enzo Díaz o que se intentara jugar por adentro y se terminara encontrando con muchos rivales. Por derecha jugó mucho mejor y actuó en distintas zonas del campo, no es que estuvo siempre cerca de Villagra, con lo cual creo que la buena actuación de Aliendro es la mejor noticia que podemos rescatar del sábado, pero bueno, Villagra y Aliendro se consolida como un doble 5 importante, interesante. bueno, Villagra nuevamente salió con algunas boletas físicas, eso hay que verlo, todavía no se lo ve muy bien físicamente, pero salió porque no podía más y es un tipo que no es grande, no es un chabón entrado en años, es joven, es relativamente joven. La tercera cuestión que quería analizar que saqué un video en YouTube el otro día es que Nacho Fernández está jugando muchísimo, está jugando muchos minutos Nacho Fernández. Yo el otro día lo que decía en el análisis que hice en YouTube es que es una locura que juegue titular Nacho Fernández, para mí no, yo en mi equipo no lo pongo, pero ¿es una locura que juegue titular? No, la verdad que no es una locura, a mí lo que sí me parece una locura es que Nacho de 810 minutos que jugó River este año se haya perdido nada más que 70, de 810, de 810 se perdió solamente 70. Cuando vos tenés en el banco a Echeverry, tenés en el banco a Mastantuono, tenés en el banco a Subiabre, tenés en el banco ahora por ejemplo ya lo tenés a partir de la semana que viene a Lanzini, Nacho sigue jugando y sigue jugando y sigue jugando y nunca sale, 80 minutos jugó el otro día y 80 minutos jugó y pasó lo mismo que contra Boca, ustedes piensan en el segundo tiempo de Nacho Fernández el otro día contra Talleres, ¿qué hizo? no hizo nada, portó nada, ¿y por qué? porque se cansa, tiene 34 años Nacho Fernández y no es un jugador con dotes físicos, es un tipo flaquito al que le cuesta realmente físicamente, tiene 34 años y no le vamos a caer por eso, pero el técnico lo tiene que cuidar, no puede ser que juegue tantos minutos y ha jugado, el otro día lo repasaba en YouTube, cada tres días ha jugado 80, 50, 60 minutos y un dato muy interesante es que el partido que menos minutos jugó Nacho Fernández este año fue su mejor partido contra Vélez, entonces, ¿por qué juega tanto? En mi consideración, en mi consideración, es un jugador que puede aportar desde el banco entrando en los segundos tiempos, pero bueno, De Micheli lo pone demasiado, realmente es que yo no creo que esté jugando horrible, yo no creo que esté jugando horrible, yo siento que físicamente el equipo siente cuando Nacho no da más y no es culpa suya, o sea, es cuestión de edad, la verdad es que no le caigo a Nacho, le caigo más que nada a que De Micheli lo pone y lo pone y lo pone, pero bueno, y además otra cosa, muchas veces está ubicado en zonas del campo de juego en los cuales no puede hacer su aporte, su mejor aporte claramente es el toque final, es el toque en los metros finales que en el desmarque o en la diagonal que mete algún delantero aparece Nacho y le genera una jugada de gol, cuando juega tan cerca del 5, tan lejos del arco y pasan cosas como el otro día, hubo una jugada que en mitad de cancha quiso verticalizar para Borja de primera, Borja ya estaba mirando el arco otra jugada hubo en la cual él la intentó levantar para tirársela a Enzo Díaz al espacio y le dio mal, Nacho tiene que jugar cerca del arco y para mí desde el banco, pero bueno, la verdad es que no es una locura que sea titular, lo que a mí me parece una locura es que juegue tanto, Nacho Fernández debería ser el primer cambio, como dice ahí en el chat Nacho, el primer cambio tendría que ser, y otra buena noticia, tenemos dos malas noticias en estas cuatro claves de la libreta, dos buenas y dos malas, la primera buena era el doble 5 Rodrigo Villagra a Rodrigo Aliendro y la segunda buena noticia que es la cuarta clave de este análisis es que el mejor lateral derecho que hoy tiene River es Sebastián Bocelli, a mí me dejaba dudas Bocelli como cuatro por una cuestión de que en ataque no daba tanto y defensivamente todavía le costaba, ¿no? A ver, cumplía pero tenía algunas cositas, el sábado jugó muy bien, para mí su mejor partido en River hasta ahora, generó una jugada, la jugada del paro de Borja la generó él recuperando la mitad de la cancha, estuvo bien ubicado siempre, bueno, en el gol pierde la posición pero yo creo que en niñas generales jugó un buen partido, y tuvo buenos aportes en la asociación, en jugadas en las cuales River terminaba en situación de gol, por ejemplo, cuando patea Solari afuera, de zurda, es una jugada que toca con Bocelli y también la jugada del gol de Solari también tiene aporte de Bocelli, me parece que hoy por hoy es la opción más completa porque defiende bien y ataca bien, yo creo que hoy por hoy es el que mejor está, Santana, por ejemplo, yo creo que fue injustamente criticado y para mí podría ser titular, ¡qué grande, Luqui! Me rayó loquita, muchas gracias, Lucas, muchas gracias, bienvenidos a todos, creo que Santana fue injustamente criticado por muchos, por lo que pasó en el Superclásico, que entró mal, es cierto que entró mal, pero bueno, yo creo que se va a terminar consolidando Bocelli como central y Santana como lateral derecho, la verdad que hoy por hoy el que mejor está es Bocelli.